¡Que se venga la primera! ¡Aléjalo! Y un violineta misqueño, ronco de noches con plera, yo traigo para el recuerdo esta chacarera. Guitarra de voces roncas, me bordoneaban la sangre, cuerdas de tripa y apada y primas de alambre. Ella es la voz del rococo, sobre el color del poniente, correnta del mishkima y un voz de la canciente. Mi chacarera y ronquera, vos serás mi compañía, porque roncas son las coplas del tan pena mía. ¡Ah! ¡Haz tan mal roncó y ancha, viole y ancha! ¡Chayna ya! ¡Cocuchun nombre y matinapón! ¡Cuchun cachiqui, chayna ya! ¡Sedulna entonces! ¡Haz tan mal roncó y ancha, viole y ancha, viole y ancha, viole y ancha, viole y ancha. Muy ronca me dio su boca, ronca promesa de amarme, muy ronca me dijo al tiempo, tendrás que olvidarme. Ronca la voz de la ausencia, ronca la voz del consuelo, ronco el adiós que me brota, la de tu pañuelo. Mi chacarera y ronquera, vos serás mi compañía, porque roncas son las coplas del tan pena mía. Gracias por ver el video.